¡Nenata! 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 ¡Para ahí! ¡Maila! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Nenata! ¡Maila! ¡Adiós! 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 ¡Mariana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vinaná! ¡Juanayas! ¡Adiós! ¡Mariana Miguel! ¡Adiós! ¡Maila! ¡Adiós! 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 Y Oh 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 El brazo bate las jugadoras ¡Vale a la cara! ¡Vale a la alza! 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 ¡Maraventa volmas! ¡Ah, yes! ¡Vale a la alza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! La actuación de la goleira, ahora que viene lógico. Fica la mano. Segundo pênalti, Algoíza. Precisa parte. ¡Franquilla! 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 ¡Franquilla!